hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien como siempre les deseo lo mejor bienvenidos a su programa ciudad poder y dinero y bueno nos encontramos con una súper personalidad no estoy adecuado para la entrevista pero es que es muy difícil agarrar a este señor y tomé la oportunidad una medida de acapulco andar en acapulco y me viene corriendo porque tenía un espacio muchas gracias hombre que agradeces y chocaste sí hombre tuve un incidente en carretera estuvo complicado y te agradezco mucho porque no habrías esperado para servirte es una una súper personalidad él es director productor y está con nuevos proyectos entonces me interesaría mucho que nos platicarás bueno pues estamos por por sacar un canal de televisión nuevo se va a llamar a nesma tv fue invitado por el señor antonio estrella a participar en la prueba como productor en este canal y estamos esté iniciando grabaciones estamos formando la parrilla estamos buscando que ofrecerle al público dijo me parece muy interesante fíjate que ahorita está viendo un cambio con los medios de comunicación hay nuevas se están buscando nuevas estrategias eres una persona que está buscando esas nuevas estrategias estamos platicando más o menos cuál es el sentido del canal y está empata muy bien con la idea que tiene por ejemplo global tv que es un sentido social con responsabilidad social toda la parrilla que van a sacar tiene que ver con darle algo a la sociedad y que la sociedad reciba eso que nos está haciendo falta en el contenido digital en redes sociales en internet e inclusive e inclusive en televisión de paga y abierta yo siento que hay una falta de contenido que le deja algo a la sociedad no es así si totalmente la sociedad ahorita está llena de muchas cosas que no le están aportando nada la sociedad necesita regresar a los valores originales porque eso está necesitamos de hacer el tejido social de nuestra sociedad que se ha desvirtuado mucho me comentabas hace un momento lo importante que es para ustedes darle esa fuerza a la mujer estamos viviendo no es innegable que se está viviendo una época de empoderamiento hacia la mujer y creo que no podemos bajar la guardia yo estoy de acuerdo con eso no solamente en la parte femenina sino en general lo que significa la familia el tener esa pues esos valores no esos valores que nos da a nosotros una fortaleza como sociedad y nos caracteriza como mexicanos si es sentido que parte de lo que está sucediendo pues tiene que ver con esto para para mí y yo creo que para toda la gente que representamos medios estamos buscando eso nuevamente no me queda otra que agradecerte felicitarte muchas gracias nos podrías platicar un poquito más de estos proyectos que estás teniendo bueno no los hemos definido todavía queremos ir sobre ese camino nos todavía en la planeación no tenemos nada definido entonces no puedo hablar mucho de sus proyectos te comento y es lo van a tener seguramente te vamos a invitar a hacer también algunas cositas aquí porque este creo que estamos en el mismo canal lo que creo que podemos hacer algo algo en conjunto oye un gran estudio está su estudio está este es el estudio mediano de cuatro que tenemos bueno tenemos tres ya terminados y uno que está en consulta yo soy maestro en la AMSI ok en la asociación mexicana de cineastas independientes ahí doy clase sabemos que eres uno de los mejores maestros gracias gracias recomendadísimo gracias oye pues seguramente son los que les puse 10 bueno pues nos vamos a un corte nos vamos a un corte y regresamos oye pues ¡Suscríbete al canal! 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 Pero antes se hacía en 35 milímetros y el costo era muy alto, entonces no tenía que ser gente de cine. A mí me tocó trabajar con Guillermo Navarro, que fue quien fotografió el laberinto de Alfauna y ganó el Oscar, fotografiando cine con Emanuel Lubezki, que pues lleva cinco Óscares, también fotografiaba cine. Los hermanos Cuaron, Alfonso y Carlos, dirigieron comerciales de cine, González Iñárritu, estaba en Zeta Fiennes dirigiendo comerciales. ¿Quién más estuvo dirigiendo comerciales? Bueno, Diego Luna y Gael fueron modelos de comerciales, entonces ahí me empecé yo a juntar con gente de cine. ¿Te fogearon y te hace base? Me fogearon y me conecté, y me empezaron a aceptar como parte de la gente de cine. Entonces saliendo de ahí, me invitaron a hacer videohomes, primero a editar videohomes y después a producirlos. Y de ahí ya me invitaron a editar una película y luego a producir cine. Uy, qué interesante. Nos vamos a ir a un corte y regresamos, pero no nos podemos ir sin saber un poco más. Las invitamos para que puedan ustedes proteger su vida. Ya en estos momentos que estamos viviendo de mucho caos en contra de la mujer, la mujer no es el sexo débil. Nosotros salimos adelante, vamos a aprender cómo poder defendernos con lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Recuerden, es por nuestra vida, por nosotros, por los que queremos, nuestros hijos. Aquí las esperamos. ¡Gracias! Estamos platicando de la diferencia que había antes entre la televisión y el cine. Cómo las diferencias que había, la gente que manejaba el cine con la gente que manejaba la televisión, ya no hay tantas diferencias. ¿Es así, Felipe? ¿Es así? Mira, se ha fusionado un poquito la televisión con el cine porque está entrando gente en cine a hacer televisión, con las series nuevas de televisión, con las plataformas de Netflix. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Se fusiona porque entra gente de cine, la gente de televisión está aprendiendo lenguaje cinematográfico, está aprendiendo técnicas de cine que no se utilizaban en televisión. En televisión se ponían tres cámaras, se grababa un máster y dos cámaras a las protecciones. En el cine hay veces, tienes que grabar, si estás con una sola cámara, hasta cinco o seis veces la escena para tener diferentes ángulos. Entonces, está cambiando mucho la forma tanto de hacer televisión como de ver televisión, porque esa es otra. Ya ahorita los chavos ya no ven la televisión como la veíamos tú y yo de niños. Y los niños tampoco lo ven, están viendo lo que quieren ver a lo que quieren ver. Porque el otro día mis sobrinos me dijeron, estábamos viendo el chavo del ocho, y dice, oye, ¿qué es eso de que nos vemos la próxima semana a la misma hora? Ya no lo entienden. Fíjate que no solamente se está uniendo eso o desapareciendo esa línea con la gente que ahora está tomando estudios de televisión y que les dan la formación de cine, sino también en la parte digital. Hay programas ya específicos para los formatos digitales que son internet y que está absorbiendo muy bien Netflix, por ejemplo, Total Play. Bueno, todas las plataformas que hay de paga las están absorbiendo muy bien. Y también en YouTube, Facebook, redes sociales. Entonces, todo como que está siendo ya un universo y que de alguna forma en algunas academias y la gente que ya se está preparando ya no toma cine por separado, televisión por separado, redes sociales, sino que de alguna forma se está conjuntando, ¿verdad? En lo digital, sí. El cine todavía sigue, mucha gente sigue preparándose. Creo que yo doy clases en la licenciatura de cinematografía del AMSI. Ahora, ¿en esas licenciaturas, por ejemplo, llegan a agregar algunos estudios que sean, por ejemplo, para formatos digitales? Sí, claro. O sea, por cuestiones del tiempo, porque como ustedes saben, la verdad es que esto van haciendo, ¿no? Con la situación del internet se van probando muchas cosas, se van probando los tiempos. No es lo mismo que lo quiero ver cinco minutos o dos minutos en mis redes sociales, que también se hacen formatos ya de... no una película, pero lo que sí es una grabación como de cine que se puede ir a una red social o hacer una película. Sí tengo razón en eso. Sí, totalmente. Entonces, ¿eso sí se va adecuando? Se va adecuando, se va adaptando. O sea, no hay que cerrarnos e irnos al... digo, no hay como ir al cine. El cine es otra cosa totalmente diferente, o sea, no solo implica el ir a ver la película, sino implica el salir, el ir a cenar, el salir con los amigos a ver una película. O sea, es toda una implicación diferente. Porque muchas veces vemos una película en la casa, pero no vivimos eso que vivimos. Simplemente la dulcería, ¿no? Sí, así es. La dulcería, las palomitas, no saber, las quedas en casa. Para las nuevas generaciones, a ti, tú recuerdas que a la mitad había un intermedio, te tocó el intermedio, pero antes había... Y la permanencia voluntaria, que podías quedarte a ver la película las veces que quisieras en el cine. O sea, podía estar toda la tarde en el cine. Para los jóvenes, que a lo mejor no saben o no lo han comentado, antes en el cine, a la mitad de la película había un receso para que pudieran ir a comprar pues alguna botana, lo que quisieran. Y también había una permanencia, si llegabas tarde al cine, te podías quedar para ver qué es lo que había sucedido. Al principio de la película. Ahora, pues bueno, la regresamos, ¿no? Ya desde... Pero definitivamente, el cine sigue siendo una experiencia. Eso no se va a acabar nunca, porque como bien dices... No lo sabemos, no lo sabemos, no sabemos hacia dónde va la tecnología. Yo tengo una teoría. Cuando salen los medios impresos, llegó el momento que se pensaba que se iban a acabar porque salió la radio. Entonces sale la radio y dicen, medios impresos, adiós. Y no se acabaron. Sale la televisión. La televisión sale y dicen, ya nos comimos a la radio. Pues no se acabó ni la radio, ni los medios impresos. Entonces sale internet y yo veo difícil que se vaya a la televisión. Sí, pero se están acabando los medios impresos. Está habiendo una crisis fuerte con los medios impresos. Está habiendo una crisis fuerte con los medios impresos. Sin embargo, yo no creo que se acaben. Pero sí definitivamente va a haber una reducción mayor, ¿no? Simplemente los jóvenes ya no leen cómics, como los leíamos nosotros. Y no me vas a permitir... Inclusive la gente que lee mucho, es eso. Yo leo libros. Exacto. Ya en la digital. Ya inclusive la gente que compraba periódico, pues ya acude a su celular. Y ya incluso... Pues sí, mira. El olor del papel es maravilloso. Los libros de papel son maravillosos. Pero también hay que cuidar al planeta. Es correcto. Hay que seguir. Es correcto. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Sí, así es. Ya una forma... Así es, definitivamente. Pues bueno, no sé si nos quieras... Te quiero agradecer infinitamente que te hayas tomado el tiempo. A tus órdenes cuando me sientes. De verdad que te agradezco no sabes cuánto. Difícilmente siempre toco este punto en el programa porque quiero que valoren en general la gente que ve a través de esta lente el acceso que estamos teniendo a estas personalidades, que es muy difícil llegar a encontrarlos por su tiempo, porque por miles de cosas. Entonces, el que nos regalen un poco de tiempo, su opinión y la forma en la que ellos ven las cosas, la verdad es que es oro morido. Entonces, pues es una forma de transmitirle a la sociedad su forma de pensar, cómo ven las cosas, hacia dónde van, qué es el futuro de este país. Y ellos son los que van marcando. La gente que va... que tenemos en este programa va marcando qué, cuál es y hacia dónde va nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que te quiero agradecer, que nos regales un poco de tu tiempo y pues no sé si quieras agregar algo. Pues nada más un saludo a todos los que nos están viendo. Este, me pueden seguir en Facebook como Felipe Welch o en Twitter como Fel Welch. Muchas gracias por las redes sociales, ojalá y lo sigan y pues bueno, como siempre, les deseo lo mejor. Gracias por ver el video.